Hola que tal, en este tutorial en el día de hoy vamos a utilizar Adobe Premiere y les voy a enseñar como podemos hacer un Hyperlapse partiendo desde un video normal siéntense más que bienvenidos, empezamos Lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo proyecto vamos a llamar este Hyperfake entonces ahora cuando estamos acá vamos a importar nuestro video con el que le vamos a aplicar el efecto cuando tengamos el video lo abrimos para empezar a trabajar con él es un video normal grabado en Full HD en 60 frames por segundo vamos a la pestaña de efectos y buscamos el efecto tiempo de posterización arrastramos este efecto al video como podemos ver aquí tenemos 24 frames que es el número actual lo bajamos a 1 esto lo que hace es que cada segundo va a andar un frame solamente pero no queremos este efecto, entonces vamos a darle un poquito más de velocidad vamos a aumentarlo a unos 700% y en este momento ya tenemos el efecto ustedes pueden jugar con los ajustes aquí para tener el efecto deseado más velocidad o quizás un poquito más largo es bastante recomendable que utilicen un video un poco largo para que no les queden solo un par de segundos de Hyperlapse espero que les haya gustado esto por favor dejen un me gusta, comentario con sus preguntas, dudas y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!